Por el canal, con el olígono, ¿dónde vamos? Rodrigo, una pregunta, ¿tú qué modo de construcción llevas? ¿Quién te lo enseñó? ¿Y qué sensibilidad llevas? En serio, yo 900, va súper bien Rodrigo, ven conmigo ¿Y dónde te crees que estoy yo? ¿Tú conoces a Piccolo? ¿Quién es? Piccolo, sí, sobre todo ¿Quién es un personaje de Dragon Ball, chaval? ¿Tienes a un amigo que se llama Piccolo? Sí, sí ¿Y es de Dragon Ball o qué? No, no Vale, Rodrigo está muerto Vale, voy a por tu tarjeta, ¿vale? Vale Tranquilo, Rodrigo ¿Por? Dime dónde estaban Vale, voy a coger esto Dime que hay una nuclear Bueno, ¿un barret? ¿Dónde, Rodrigo? ¿Dónde está el marcador azul? Sí, sí Vale Gracias Me hace mucha gracia eso Cuando eres una rata, Rodrigo Joder Tranquilo, Rodrigo Te vengaré ¿Preparado? ¿Preparado? Vale Vale, me encanta Me encanta esto Vale, vale Vale Eh, Rodrigo Mejor me retiro, ¿vale? Vale Mejor me retiro, ¿no? Sí, me he morido ¿Algún problema? El que quieres pleito, ¿no? Hostia, espera Ponle un momento en arena, porfa No, me recomiendo, porfa Vale Me queda Tengo 49 puntos Hostia Yo te subí en el 5 de la mano Pero he dicho Me quedan 25 niveles No sé tanto Pero 26 niveles, chaval Cuando Rodrigo Cuando se pone a hacer las cuentas En su cabeza Eh, Rodrigo Rodrigo Ponlo sin completar Sin completar Ahí, ahí, ahí Rodrigo Rodrigo Este baile Sinceramente Es muy exclusivo No lo digo por Por llamarte, ¿no? Pero mira Sinceramente Es muy exclusivo No es por eso Igual que el monta en poli El justicia naranja ¿Tú tienes al caballero azul? No Ah, la mamá azul La mamá real No Ah Eh, ahora somos tomates, tío Qué asco Qué asco Que el tomate no me gustan Las hamburguesas Bueno, sí que me gustan El tomate no me gusta Sinceramente Yo me voy a ir al paraguas Este de mierda Mapa del tesoro Rodrigo Empezamos bien Pues yo creo que me voy a ir A por el mapa, ¿eh? Que viene A ver, Rodrigo Si abrimos Si abrimos el cofre Primero el que coge Todas las armas Soy yo, ¿vale? Y después Las que sobran Para ti Vale Está cerca Joder Joder Ah, que nos va dando materiales Solo, ¿sabes? Si Solo que nos los da lento, ¿eh? No como en el suelo Es lava normal Está aquí ya Rodrigo, aléjate Vale Primero Scar A ver, ¿qué más hay? Un subfusil Y el bidón Ah, Rodrigo Yo quiero ese subfusil Para ti ese Tengo 50 Tengo 50 Tengo 50 Corre tú, ¿eh? Que tienes una tripa ahí Todo gorda Hijo de perra Espérate que voy a lutear Hasta encontrar una escopeta Tonto Ah, primero Una escopeta Pues una gris Tenía que ser No Bueno, por lo menos Tengo una escopeta, ¿no? Me voy a cagar En mis putos muertos Ah, que me va Ah, claro Que me he tomado un sorbet Y me va recuperando La vida solo Ay Ah, hijo ¿Qué? Ya estoy seguro Eh, Rodrigo Hola Eh, no te... Eh, vaya cofre Hostia puta Subfusil compacto morado Dos bidones de plasma Dime que es esto, tío Dime que es esto En un cofre Dos bidones de plasma Dímelo ¿Estamos captura? Tum Agudatura Y después Tera el mío Oh, que me he tocado ¿Qué escopeta llevas? Eh, una Correa Eh, no Hostia, hijo de perra Hijo de fruta Hijo de fruta No, no No, no No, no Pero bueno Bajar 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 Vale Yo llevo aquí Una escopeta táctica Gris No, no No, no No pasa nada Una Ah, vale Pensaba que es una Una Correa Bajar 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 ¿Te imaginas? Fusil de caza Que me lo voy a llevar Por las bombas fétidas Y ahora es un fusil Lo dejo por las bombas fétidas Que cocaína, Rodrigo Tú no te estarás drogando, hermano Ahora voy a tirar ¿Qué? Pero si estoy haciendo Hostia No Un drop Un drop Un drop Normal ¿O rojo? Rojo Eh, que cabrón Me lo vas a quitar, ¿no? No Carame, mamá Tío Uff Uff Que hostia Voy a utilizar grieta Esto no se acabe de aquí Esto no se acaba Vale, Rodrigo Vale, Rodrigo Vale Eh Que no me lo has recogido Sayonara, baby Rodrigo Está adelante Vale Este es el enemigo Vale Voy a empezar a tirar Bombas fétidas ¿Vale? Vale Ah, que no les hace daño Las bombas fétidas Rodrigo, que las bombas fétidas No le hacen daño A la hamburguesa esa De mierda Que tiene más colesterol Que San Pito Pato Y sus tres pobres Y una banana Rodrigo Nada, ya la mataron Aquí es un compañero Rodrigo 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 ¿Estás peleando? Sí Uy, alguien ha roto vuestra lanzadera No os importará, ¿no? A mí qué hijo de puta Ahora es la misma Que no haces, señor Da igual Si el chaval ha muerto Y ahora En realidad no ha muerto Si era vivo Solo que Ah, mira Ah, no Que no me deja romperlo Agresividad cero, ¿eh? No, 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 no Ah, mira 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 Solo que Odin Tres Quade Y No, 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 no. ¡Ay, que gafo batería! ¡Que grifíste! Bien, bien, la lava por mi y la tormenta también ¿Pero qué es esto, tío? Tomás, tío No, 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 no No, 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 no por qué me lo tiran esto no sólo en las perras no no tienes que les voy a ir a rusar hermano y yo rodrigo cantas que llevas en el pero dónde está gilipollas hoy que pringado porque no te suicidas y ya está lo digo por detrás me han dejado nada me han dejado nada brú y el hijo de puta el que está matando esta nueva herida tío pero no 2 que me cuentan a peter que te dejo a la de vida porque van todos a mí a por mí porque si el único que tiene franco a ver qué franco llevas gilipollas y eso es lo que pasa por venir a por mí hermano no digo un chaval que me ha matado yo aquí le he matado yo yo no ¡Hijo de perro! Rodrigo tienes y demás que nosotros la idea de piñasa tu madre ativity estoy rodrigo dime que tienes franco de cerro junción qué tienes yo tengo de gafán cuando ya he visto hijo de puta que se están colando no me deja construir yo me la voy a jugar aquí había una lanzadera qué está mejor cuando aquí llevas bro que cuenta que lleva tú Buena eh, le mato porque ha sacado las palentosas ¿Dónde está la hamburguesa esta? ¡Han puesto trampa a las ratas! Rodrigo, estamos igualados Eh, Rodrigo, tengo que ayudar a los nuestros Hijo de puta No, 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 es que estos no saben con quién se están metiendo, ¿no? Vale, me acabo de suicidar ¿Por qué te suicidas? Que sigues sin querer, gilipollas Me he caído la lava, ¿qué quieres que haga? ¡Hijo de puta! ¡Mata a la noveja! ¡Hijo de puta! Rodrigo, tío, revivele, eh ¡Ay, ay, 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 que... ¿Hay que? ¡Que hay que... que hay que... ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Ole, Rodrigo! ¡Chiedita más rápido y... ¡Uuuh! ¡Oh! Rodrigo, y la saco a por ellos Rodrigo, troleales ¡Que les trolees! ¡Debajo, debajo, Rodrigo! ¡Debajo, debajo, debajo, debajo! ¡Solo se queda en el barrio! ¡No! ¡Sumo, dejo, dejo! ¡Oh! ¡Hala! ¡Hala! ¡Rodrigo, con las caras! ¡Spamea, spamea, spamea! Lo voy a decir que lo han revivido por ellos ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Me mataron! ¡Mata a los pocos! ¡Alguien! ¿Y no está ahí? ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Casi se le llevo puesta, chaval! ¡Casi se le llevo puesta! ¡Cállate ya! ¡Venga, otra! ¡Otra, otra! ¡Esto me ha gustado! fritura rodrigo cuantos subs tienes cuantos suscriptores tienes como te llamas porque ya no subes vídeos que no que está bien editado la música y rodrigo que significa ser gato ya lo he quitado pero dime que significa ser gato pues entonces yo quería ser gato solo que no soy gato quería tener siete vidas solo que no tengo siete vidas los drops rojos salen en el mapa pues me voy a ir directamente a poner un drop rojo darle al liqui 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 rodrigo pero está bien evita editado a ver aquí me la das por venga pues voy darle al liqui liqui no no pero marcamela pero tú dónde estás rodrigo no sabes marcar un arma no 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 pues tú eres tonto ahí ahí si me suicido no pasa nada no yo qué sé qué dice solamente la puedo ver yo porque soy tu compa rodrigo rodrigo cojo el arma rodrigo cojo el arma ya la tengo aquí pero dónde hay drops rojos pues están cayendo pero que en el mapa no salen yo qué sé yo qué sé si salen a los alfas a los alfas a los alfas a los alfas que suceso venga pues ahí donde rodrigo como alfas un fusil de caza me das manos de franco no gracias qué majo eres sinceramente eres muy majo y yo vale me acabo de morir rodrigo tío porque eres tan perra rodrigo paso de ir al muro es que tengo que coger materiales también eh que no tengo materiales sabes o sea si te digo pero tengo muy pocos y estoy sin el muro estoy a punto de pegar arriba ya estás arriba no eh no pero casi ya te llevas mi alfas no 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 look claro y se cae está en el otro lado que kommen a a qui o pero estás en el otro lado qué mentiroso hijo de perra pero en el otro lado No, 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 no. A mí ya me queda poco. ¡Estoy encima del muro! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! Sí, pero que... Se me ha bugeado, se me ha bugeado de una manera. ¡Es que es la base enemiga! Vale, retiro lo dicho, ya no estoy en la base enemiga. ¡Rodrigo, lo importante es esperar a que salga el primer draw! ¿Es, Rodrigo? ¡Putos tomates, que son muy saludables! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Rodrigo, me das balas de franco! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡A Rodrigo! ¡Ahí hay un drop! ¡Me la voy a jugar, tío! ¡Que la barra está subiendo! ¡Que no, que hay un drop, tío! ¡Que me la voy a jugar! ¡Me cago en sus putos muertos! ¡Vale, perfecto! ¡Hostia, Rodrigo! ¡Hostia, Rodrigo! ¡Que hay tres drops! ¡Hay tres drops! ¡No, no, no! ¡Espérate que me sigue uno, creo! ¡Oh! ¡Oh, Mauá! ¡No! ¡Cinero! ¿Pero he dicho más a él, no? ¡Cocacá! ¡Cocacú! ¡Vale, abro este drop más! ¡Y ya está! ¡Me voy con nosotros! ¡Rodrigo, abro! ¡Hostia, hostia! ¡Vale, mejor no abro este drop! ¡Porque me acabo de quemar! ¡Todo el pompis! ¡Rodrigo, dime que tienes franco normal! ¡Adiós, vida cruel! ¡Me voy a suicidar! ¿Qué? ¡Hijo de perra! ¡Toma, por gilipollas! ¡Rodrigo, ¿tú te acuerdas lo que hacíamos antes en la guerra de comida? Ponernos ahí una torreta y campear. ¡Rodrigo, sí! ¡No, nada da! Yo sí, yo tengo una. ¡Rodrigo, la ponemos en él... en el otro equipo! la verdad es que yo lo he intentado pero después se ha editado otro qué quieres que diga la mentira o qué ninguna más por culo a no existe un compañero no 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 me la he puesto probamos que voy a usar una lanzadera y me voy para el malo para el otro equipo vamos preparamos discreción pero bueno rodrigo me acompaña al otro equipo para usar la torreta el otro día el otro día iba caminando por el maldita y me encontré un cubito un cubito de minecraft y entonces de la nada me encontré un lagarto gigante y mi amigo roberto me dijo que era un crepe y mi amigo roberto murió por sobrepeso porque también oberto no que rodrigo lo que está drogata ya lo sabemos tío al de rodrigo si en el otro equipo ya no ah 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 Sayonara, baby ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Hay un compañero y yo que estamos aquí con torretas! ¡Eh, qué rata! ¡Que me la está rompiendo! ¡Hijo de puta! Yo te voy a hacer lo mismo ¡Hijo de puta! ¡Que me ha roto la torreta! ¡El hijo de puta! ¡Rodrigo, vete a por él! ¡Y rombole la torreta! ¡No, porque si no! ¡Sí! ¿Y qué? ¡Éramos vos torretas y él me la ha roto! ¡Ahora se va a joder! ¡Y se la voy a romper al hijo de puta! ¡Tengo que! ¡Que no se la voy a romper! ¡Porque ha sobrevivido la torreta de él! ¿Cuántas veces he notado ya de la torreta de él? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué le dice un calvo a otro calvo? ¡Todo de piojos! ¡Pues, en la otra día! ¡Que le dice un calvo a otro calvo! ¡Rodrigo! ¡Cuando ves a un calvo y le dices! ¡Está bocando piojos! ¡Hola, Wismichu! ¡Sabe que Wismichu está sordo! ¡No! ¡De un oído! ¡Ha perdido el equilibrio! no lo vi el otro día en un vídeo suyo el nuevo que haces y me va a ir al gilipollas no no rodrio no tenía material ayuda por favor no no ya muertos ya muerto que tú vivís o caídas No, no, no ¡Por infrastructure! ¡Mamá! ¡Fفedera aquí! ¡Aquí, ¡aquí, aquí! ¡Federa ahí! ¡F DIEGO, VENT RAS! ¡aan Eunice! rodrigo que te ha pasado un gualaguaca Rodrigo, ¿has visto que tira con lo ha metido? No, no ¿Lo estás viendo? ¡Joder! Que este chaval es Dios con el arco Mira, busca LV LSV Pascal Es el puto amo con el arco Anouskov se esconde Y uno del otro equipo Esta va a tomar por culo Salta y le mata ¿Le estás viendo a Rodrigo? No, no Busca LV Pascal Acabó un poco, tío Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está 5 de metal joder pues nada la vacilada que la he hecho un poquito buena no hostia como destruye el rodrigo el chicle que tengo ahora mismo un vídeo igual que mi polla hijo de verdad no mide 50 centímetros ojo que manda una mochila o el perrito de oro tengo 7 de oro ah no para el canal de la taca rodrigo vamos a jugar todo el rato guerra de comida porque sí con chile mucha experiencia me vas a expulsar chichi dale tu primero no gilipollas chiquito 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 jaja lo digas hola qué en el rabo y el rodrigo y este marmelo what the fuck tiene la pinta o si pero primero hay que esperar a que caigan los drops no yo me voy a la montaña de los aviones es verdad el parque del placer ahí es donde perdía yo la virginidad claro y si te toca un franco que ahora por ser gafe la verdad toca un franco que te apuestas fusil de infantería y si no quiero que muy bien rodrigo yo también te quiero guapo voy a ponerlo no si no pues ahora voy cojo este cofre estoy siguiendo lo que me da está afuera pero hostia que está la tormenta no si voy porque porque si muere da igual si muero si ahora lo subo tranquilo quedan tres minutos que líder fumado escopeta scar venga un suicidio no puedo no puedo bueno vale rodrigo voy para agua libro joder que me mata tu Estoy yendo Joder Preparado para discreción Yo estoy lluviendo Tú, menos mal que el lanzamiento de los inquietos, ¿eh? ¿Qué? Bueno, si, construyendo arriba el todo Hombre, me voy a la suda ¿Y se puede hacer daño cuando ya está adentro? Sí, sí Rodrigo, me queda nada, bro Yo ya estoy ¡Bueno! A ver, la burguesa, ¿dónde está? No, 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 no Sí, ya estoy, fumado Eh, Rodrigo, vuelo ya ¿Quieres que vuele? ¿Y las agadañas hamburguesas? ¡Pero tío, tío, tío! ¡Eh, que hay un compañero nuestro ahí en la hamburguesa! ¡Qué tranquilo! ¡Qué tranquilo, que tenía las deltas! Es que son tontos, ¿eh? Alguien no le pudo hacer daño todavía ¡Qué listo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me he cargado a tres y el último me mata! ¡Me voy a cagar en mis putos muertos de la estampa de mierda, hijos de puta! ¡Comerme el rabo todos, cabrones! ¡No, no, 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 no! He hecho más por hijo de puta Y... Rodrigo, me comes el rabo ¿Por qué no? Si sé que te gustan Joder, ¿quién me está tirando, tío? Es que los compañeros son muy buenos. Rodrigo. Rodrigo. Hijo de perra. Cuando me lo tires otra vez, es que... Rodrigo. Hola, ¿estoy bugueado? ¿Que estoy bugueado? Captura. Ahora te la envío, Rodrigo. Rodrigo y también te envío lo de... Un subfusil compacto y dos bidones de plasma en el mismo cofre, ¿vale? Que te calle. ¡Gilipollas! ¡Hijo de perro! ¡Te he escapado! ¡Soy Spiderman! ¿Vale? ¿Uno ha muerto? ¿Otro ha muerto? ¡Buena, buena, compa! ¡No! ¡Joder! ¡Rodrigo, tío! ¡Por tu culpa, tío! ¡Es que tío! ¡No, no, no! ¡Tío! ¡Rodrigo, Rodrigo! ¡No mía! ¡No mía! ¡No! ¡Nos intentan rullar! ¡Venga, sí! ¡Estás perfecto! ¡Y me mando! ¡No! ¡Rodrigo, me comes el DP! ¡Vale, muerto! ¡Rodrigo, me mataba al kit amatador! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no! ¡Vale,ona! ¡Vale,ona! ¡G umPMC! ¡Vale, ve! ¡oh, mira! ¡No! ¡No! ¡Gr意! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Rodrigo, estoy arrasando aquí en la morguesa. Rodrigo, estoy arrasando aquí en la morguesa. Rodrigo, estoy arrasando aquí en la morguesa. ¡Rodrigo, viste! Espérate. ¡Buena, compa! ¿Qué? ¿Cuál es la nuestra? ¿Qué te crees que estamos haciendo? Espérate. ¡Vamos! ¡Puta lava de mierda, hija de puta! ¡Que me ha matado la lava de mierda, hija de puta! ¡Me cargué a uno! ¡No! ¿Cuántas que llevas, Rodrigo? A ver, para abajo. ¡Me encanta! ¡Con una corredera legendaria le quito 33 de vida a un chaval! No, tío, que voy a reventar la puta hamburguesa. Es muy poco saludable. Rodrigo, ¿por qué no le hago daño a la hamburguesa? Hola. Eh, aquí hay un hankero o algo, eh. ¡No le he hecho daño a la puta hamburguesa! Rodrigo, me duele mucho tener que hacer daño a una hamburguesa. Ofensiva. ¡Es pacífica! ¡Es pacífica! Daniel, dime que tienes una torre. No, ¿por qué? No, 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 nada. ¿Eh? Nada. ¿Qué, por qué? Porque necesitamos matar a la princesa. Ah, da igual, tranquilo. Eso no me arreglan nada. Me cago en su puta madre, Rodrigo. ¡Joder! ¡Papá! ¡Ven! 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 y y y y y y 17 18 rodrigo rodrigo con la filibas cuando llevas y cuando llevas yo 18 con el de al tomar y 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 ¡Chau! ¿Han pulido tu canal? ¡Mi canal! Pulido barra baja espacio Youtube ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Somos hamburguesas! ¡Somos hamburguesas! ¡Más gordas que yo que sí! ¡Más gordas que... ¡Más gordas que...! ¡Padre! ¿Me has oído? ¿Qué? ¡Y yo! ¡Y yo! Hola, es duro Estamos jugando guerra de comida Porque se consigue mucha, mucha, mucha experiencia Yo he conseguido dos o tres niveles en guerra de comida Y además es que estamos escalando los muros, ¿me entiendes? Sí, con un subfusil quieres que escale el muro, es que tú también eres tonto Tú cállate, gilipollas No sé, si ganas más que si pierdes ¿De fornique o del fornite? ¿Pornicente? ¿Pornicente? Pues yo del fornicente ¿Qué es lo que lo digo? No, van retrasados Eso Retrasados como tú, tío Como yo No Entonces te dices hola y a los 20 minutos se escucha y baila Al revés, a los 30 segundos Al revés, a los 30 segundos Julio ¿sabes lo que? Julio, ¿sabes lo pronto de todo? ¿Qué? Es que este es del títor títor rosa ¿Sabes que es varita noob? No sé pero ha mejorado barita medio de que de medio sándwich o qué no sé que tengo hambre no lo digo que voy a cenar hoy hamburguesa muy bien por mí otra a hidro a hidro a hidro antes vale muy bien porque una cosa tienda pronto y polio nadie ha dicho que sea mentira vale o si no te meto una hostia si me está llamando mentiroso mentiroso danoel muy bien como si fuera a tu papá noel gilipollas cuando viene a escalarlo ya lo voy a empezar a escalar gilipollas cuando los amigos te empezó a comprar toma de piojos y sabéis lo que es no los piojos son los hermanos de barita no te metas con él vale y este leyendo el único que se mete con él soy yo el único que se mete con él soy yo a la ciudad de rodrigo venga la noel noel papá 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 noel jaw te han matado, te han matado, que pringao este drop es mio compañero no, es mio compañero como has llamado? a mi Arturo? a mi Arturo no le vas a llevar hijo de fruta? claro, Arturo, eso son excusas que a gusto, mira, voy a tirar el compañero hola, llamándola aquí valida no, cha picado eh, que no le llaméis barita no, barita medio eh, puto, puto hostia, se me han palmao te voy a tapar rodrigo te envio foto yo para que quiero saber que se te ha pasado eso por que me cuentas tu vida de eso por que? oye Julio a mi que me importa, como si tu madre te era piso ensalmada de queso ah, me encanta con una corredera legendaria 530 y de vida a mi me encanta cuando yo tenía como una a mi me encanta cuando yo tenía como una rodrigo, tengo torreta a mi me encanta cuando yo�ito a a mi me encanta cuando yo te ya como una aios va cuanto, ¿cos eros collapsingos? arturo, creo que soy, mejor creo que soy, peor con estas resolución te lo voy a decir en una palabra con esta resolución con la otra resolución era más bueno me la cambio me la pongo en automático porque la tenía en automático pero el client ha mejorado tío con esa mierda que ha dicho una palabra que a mí me gusta que te gusta mucho automático vale se me estiró más la pantalla que mi puta madre sí 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 la verdad que sí a ver sonido y pantalla ustedes sonido y vídeo 720p tú ponte la como tú quieras pero la no es corto tú ponte la como la tenías antes porque ahora la tienes mal la tenía en automático tío creo que así está bien no tío que me salen muy estiradas las armas a ver qué resolución te gusta aquí dime la que tenía antes a ver si me pongo a lo mejor ahora la veo diferente de llevar tanto tiempo la otra bueno ahora voy a cuidarme voy a tirarme un poquito aquí para sanarme la vida lo que deberían hacer es que el momento que se tarda en tomar la tienda sea de 3 segundos porque con lo que se tiene que hacer en los casos que se tarda ¿es tú? ¿qué? se debería cambiar el tiempo al tomar de las armas si ahora me lo pongo en automático a ver cómo se me queda a ver, espérate vale, sí, se me ha estirado mucho porque de hecho espérate, que no hay una gente a ver si me la vuelvo a poner en automático si me pongo a pegar contra uno viene otro y me dispara porque me da la gana, ¿sabes? ¡qué asco da, tío! qué guapo que me ha faltado si me ha llevado así, voy a ponerlo con el equipado tú me voy a poner la de 480 y ya está, tío empieza el 24 horas desde el escuadrón salchichón vosotros seguís en ese modo ¿qué? seguís en ese modo ¿qué modo? si, si en el modo es... en el modo es... ¿cómo se llama? guerra de comida si, en eso si yo estoy... yo ya soy nivel 75, estoy subiendo rápido Rodrigo, dile Arturo, ¿qué nivel eres tú? ¿qué onda? si le he visto treinta y pico treinta y pico treinta y pico mira la que ha visto a ver me explica ya por esto me están montando en una tirolina me quedan tres desafíos el de la tirolina es como de lo completo ¿es bullying? no, no por si yo limpi no, no no si ¿cató. pero no van todo chata 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 PRéndenme muchísimas auto en toda �� Arturo, tío, no me puedo volver a poner la misma resolución de antes. Arturo, me voy a poner la de 400. Tengo una idea, mi móvil, mi móvil. ¿Has dicho lo que tarda? ¿El qué? ¿El qué? He dicho a una y en 20 salidas 20 segundos. Rodrigo, dime qué resolución llevas tú. ¿Automática? ¿Dinámica? ¿Dinámica? ¿Alguien es amigo de él? ¿Lo mato o no? Sí. ¿Lo soy seguro? ¡Sí! Rodrigo, dale listo. Vale, ahora vuelvo, ¿vale? ¡Hemos descubierto la cocaína! Quiero cargarme a este tío haciendo el desafío de los más de 50 kilómetros. Vete, 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 bro. Tú vete lejos, vete lejos, vete lejos, vete lejos, vete lejos. Vete lejos. ¿Que te vayas lejos? Vete lejos. Vete lejos, bro, vete lejos. Vete lejos. Pues que madre mía. Voy a hacerle creer que me he quedado sin balas. Aléjate, aléjate de mí, aléjate de mí. ¡No me lo voy a creer! ¡Samorilla, mira mi patinete! ¡Samorilla, mira mi patinete! ¿Has matado al amigo que te habías hecho? Sí, sí. ¿Cómo que en due? ¿En due? ¿En due? ¿En due? ¿En due? No. ¿Pero tú no te digas? No, 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 no. A ver, si quieres, lo puedes conseguir. ¿En qué te haces más? 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 ¿Qué te haces más? ¡Ay! ¡Pam! ¡Pam! Solo que este ahora en Milley certainly es Trump en vez de Trump ¡Eh! ¿Qué? Que ya hay compañeros que antes Es verdad. ¿Está de moda lo de escalar el muro? Sí. ¿Por qué no se lucia la escala de suya? ¿Qué? En lo que vais cayendo, le dais al paracaídas. Apenas cae, os montéis encima del muro. No, no te deja. Porque el muro es súper alto. Es más alto que lo podéis. No mal, si es que el autobús es muy bajo. Hostia, qué chida. Voy a hacer captura. ¿Qué cosa? Espera, ya lo voy a ver. Lo malo es que no se puede conseguir. Espera, me se ha pensado que no hay nadie. Tira. Yo lo veo que está dando desde el otro lado. No, no, no. No, no, no. ¿Qué dices? todo el santo rodrigo tírate te cojo tírate si es que es injusto que es encima mía no te hace daño ahora no tengo enemigo tu cara mi pepino no digo prepárate porque están muertos Oh, vámonos. Estamos aquí cuando ha bajado el mundo. Ya podemos contarle algo a nuestros hijos. ¡Eh, Rodrigo! ¡Ya podemos hacer daño! ¡Sí, tío! ¡Vamos a tocar la vida! ¡Una hueá musical! Rodrigo, tío, ¿por qué eres tan rata? ¿Qué asco es que he hecho chaval? ¿Qué yo? No, un tío que me encanta. Papá, mi amigo me está llamando que... Mi amigo me está diciendo que le doy asco. ¿Qué le vas a reventar? Ah, vale, vale. ¿Tu padre me va a reventar? Sí. ¿Por qué? Por decirme eso, que me das asco. Que te doy... Que... Que... Tú me tienes asco. Pues yo he entendido que me lo has dicho a mí, ¿vale? Eso es así, a mí que me importa lo que te entiendas. Hijo de puta. Ahora no me puse el chito. ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de las frutas! Cuando tu amigo se emociona... Con ocho años de garantía. Rodrigo, tío, eres menor de edad. Nosotros somos mayores. Arturo, que tú tienes 18. No, que tengo 14. Mentiroso, si tienes 13. Tengo 14. Es verdad, tienes 14. ¿Cómo que lo cumpliste ayer, mentiroso? Tienes más pequeño que yo. Tienes 12. Pero, existe. ¿Tú cuál de las más tienes? ¡Yo! ¿Tú tienes morsa años? Hijo de perra. ¿Tienes morsa? Tengo 12. 12 por 6 que un año normal es 6 años de morsa. Hijo de puta. ¡Tienes muchas gracias! Cuando su amigo se traerá Cuando su amigo se traerá Por cierto este mierda tío El baño el morce A ver, yo te fui morce es que me y no sabes ni sumar te digo en qué curso está en segundo de primaria que soy Rodrigo ay Rodrigo que me sacas un curso Rodrigo que te gano por un curso que vergüenza pero porque ha repetido es que mira que soy un hijo de bruta yo si vale yo no al revés si al revés yo a ellos que no que broma como voy a pegar a mis padres pero te regañaron yo me fui a una persona que es capaz ¿quién? si ha pegado a su madre una vez Diego me acaba de poner un mensaje en el directo hijo de bruta chuparme el rabo te lo prometo mentira mentira no, nadie ha puesto nada nadie ha puesto nada nadie ha puesto nada que no lo sé que no lo sé no, nadie ha puesto nada no, nadie ha puesto nada no, nadie ha puesto nada el Rodrigo Rodrigo, yo me arriesgo Una bebida Y se va a put Rodrigo, cuando te digo es porque no sabes cómo es Muy bien, eres muy intenso Ay, ya no sé, chaval, gracias Solo te faltan de las 200 Solo te faltan de las 200 Solo te faltan de las 200 Es más monstruo que todo el mundo ¡No! Teco caipi Cállate, que tú todavía no puedes tomar eso Yo también Sí, 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 claro ¿Cuántos años tienes? Nosotros tenemos dos A los dos que ya puedes tomar Sí Si es muy fuerte, no Pero de repente Depende de su tráficante Puedes tomar Hombre, es que es un tráficante Porque el que naciste puede También, ya está bien Un gitano, no, ahí Todo va La reina del brillo La reina del brillo La conoce y no La reina del brillo La reina del brillo ¿Eh, Rodrigo, tú la conoces? Sí, ya, ya Es de Vallecas Es de Vallecas Sí, tío ¿Tú conoces a Dala Review? Sí, ¿por? Pues he subido vídeos de ella Y el Chris 2017 también, tío Es que son los putos amores Conocen a Perro Viejo Sí Pues la chica La reina del brillo Es la novia del hermano de Perro Viejo De Ramón ¿Qué? ¿Qué? Os digo una cosa Que está de más Ay, qué chico Venga, a mamarla, parla Los dos ¿Por? Porque acabo de matar a dos Y... Para eso tiene que ser Porque no he cargado a los parques Sí, porque en realidad No me cargaba a nadie Ah, ah, que me viene una pastora de putos negros Cómeme el rabo Sí, ponen en comentarios Ya no Que muy bien Que me denuncien los negros Sobre todo Michael Jordan, chaval Que soy más negro que mi puta madre Toma, otro negro muerto Se llamaba Burger, tío Que el chaval se llamaba Burger Lo que tú te comes Jil, polla ¿Qué te comes de desayunar? ¡Oh! I'm here, Rodrigo ¿Herido? I'm here, Rodrigo 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 I'm here, Rodrigo